El trabajo que está plasmado de alguna manera acá en la biblioteca es producto de una idea, de un proyecto compartido con los chicos. Básicamente la idea fue de ellos, de contar con un espacio en el cual poder desarrollar y dar cabida a algunas inquietudes que ellos tienen. Pero los chicos empezaron a decir, nosotros queremos leer, nosotros queremos saber. Y lo del saber se dio porque este año yo los llevé al círculo y los chicos me preguntaron, profe, ¿cuándo nos lleva a ver cosas más? Es decir que el chico está hambriento de educación, de saber. Necesitamos espacios que integren y que le den lugar a esta franja que en realidad, bueno, por ahí a veces en el marco de la escuela son espacios que no se encuentran. Bueno, cuando se decide que sea el Crecer, para ellos era un lugar también estratégico por la cercanía a la escuela, pero no era la escuela. Y a su vez pueden venir los chicos de las dos partes, de las flores, o sea, los del otro lado y los de este lado, que hay una división como muy importante. Y así arrancaron a construir este espacio. Agarramos, entramos, vimos lo que había y qué es lo que nos podía servir. Lo único que había fueron unos fierritos donde colocamos unas tablas para después poner los libros. Los libros los trajimos, pero al principio los trajimos de la escuela. Y después empezamos a buscar, a buscar, los profesores empezaron a buscar... Que todos vinimos a verlo acá, los chicos empezaron a pensar qué se iban a hacer. Y este aquí, que cuando se encontraban unas tablas o algún mueble o un libro que se donaba, se iba trayendo. Y los mismos chicos armaron su biblioteca de madera. Bueno, y en realidad los chicos se fueron apropiando día a día del espacio de una forma que nosotros como equipo quedábamos admirados. Porque yo creo que, más allá del acompañamiento, el verdadero empuje lo dieron los chicos. Con los alumnos estuvimos haciendo un proyecto de la biblioteca. Y para nosotros fue muy especial porque fue algo que pudimos compartir todos juntos. Yo conocí amigos nuevos. Los principales fuimos más que lo del tercero, del tercero A y B, que nos organizamos. Pero después se fueron colgando varios compañeros más, deslizados más. Y bueno, fue un orgullo para nosotros que vengan. Los invitamos a todos que puedan participar, sea o no sea del colegio.